¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! Una mujer que dio vida a su arte de retratos fotorrealistas. No sabe lo que son. Tremendamente. Porque encima es eso. Encima mirá qué retrato. No es que son figuras abstractas. No, pero vas a ver cuando los veas de cerca. Es tremendo. Un artista que se llama Rajasena Van Damme filmó este proyecto de cuatro retratos en un estudio de arte de Rotterdam. En el último video que se reprodujo hizo a personajes de, como por ejemplo, Angelina Jolie, Harry Potter, Shakira, Wonder Woman y Billie Eilish, no solo los dibujó realmente, increíblemente realistas, sino que lo hizo al revés. ¡Ay, no, no! ¡Qué genial! Y con los pies. Yo te juro que... Y rostros, Mariano, ¿qué es lo más difícil de hacer? No, 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 no. Es tremendo. Ya vas a ver cuando lo hagan en los primeros planos de los dibujos. Sí. Va a decir, che, no puede ser. Mirá Angelina Jolie. No puede ser, ¿no? Pero ya vas a ver lo que es. Tremendo. No, no, no. ¿Cómo puede ser? ¿Qué gente talentosa? No, realmente... Pero veo que hay que descubrir, porque el talento está... Y hay muchos que muchas veces uno no sabe. Mirá, mirá lo que... ¡Mirá! ¡Ay, no! ¡Parecen fotos! No, es tremendo. Mirá. Mirá Shakira. No, Shakira. Con los pies. Las sombras, todo le hace... No, no, tremendo. ¡Ah, impresionante! Vio que el talento uno lo tiene, hay que descubrirlo y potenciarlo. Ah, pero un... Porque imagino yo que esta mujer de chica le ha dicho, che, yo con los pies no voy a criar. Ah, no, no. Impresionante. Vamos a este otro que tiene que ver con todos estos videos que hemos visto de proposición de casamiento. Nada más que en esta vez le tiró, ¿eh? Ah, le tiró. Le tiró. Después lo hacemos porque me tiró. Me tiró, me tiró. ¡Ay, qué! Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, me tiró! 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 Pero claro, ¿sabes por qué le tiró? ¿Por qué se arrepintió? No, porque hacía nueve horas y media que estaba corriendo el pibe. Porque estaba, era un atleta de esos extremos, del Ironman. ¡Ay! Y ahí lo tienen que ayudar y mirá la cara de sufrimiento. No sabemos si está sufriendo porque le pide matrimonio o porque... ¡Claro! Sí, esto ocurrió en el triatlón extremo de Estonia, en donde vio cómo son los triatlones del Ironman. Tienen que correr 200 kilómetros, nadar 78 kilómetros y andar en bicicleta 21.000 kilómetros. Entonces el pibe dice, ¡ay, me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Ay, por favor! Bueno, que sean felices, ¿eh? Nueve horas corriendo estuvo. ¿Cómo no le va a tirar, muchacho? Bueno, pero por lo menos le dijo que sí ella. Le dijo que sí. Eso es lo importante. Gracias. Hasta luego.